hola hola hoy os traigo el álbum que hice con la caja de otoño de la escrapea lobox mi otoño mágico y bueno la verdad es que ha quedado muy chulo los papeles son preciosos entonces pues ya los papeles lo dicen todo esto es una cascadita y en este lateral a otra cascada y bueno pues las páginas este se abriría así este es un bolsillo que lleva un tag dentro este es un marquito que lleva puesto un imán otra pestañita para poner las fotos dentro este los papeles son chulísimos como podéis ver y bueno este llevan desplegable así y así y la parte de atrás lisa y la última parte pues lleva aquí un bolsillito y un tag para decorar con las fotos una vez que estén hechas y bueno pues este sería el tutorial seguí una parte del tutorial de la escrapea lobox y otra parte pues más o menos me la fui inventando sobre la marcha entonces pues bueno espero que os guste y nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias.